En este caso sí, soy la docente de CTA y en esta oportunidad estamos participando del concurso de reciclaje que organiza la Municipalidad Provincial de Huaral. Y bueno, en este caso participando con la ayuda de los estudiantes, de los mismos docentes quienes están muy motivados con contribuir a reciclar plásticos, latas, cartones, con la finalidad pues uno de minimizar la cantidad de basura que generamos y lo otro pues no con el ánimo de querer ganar este concurso que ha organizado la Municipalidad. ¿Cuál es la fecha límite de este concurso? Este concurso nos han dado según la directiva hasta el día 30 de noviembre. Bueno, hoy día estamos en uno de los penúltimos días de recolectar todo lo que hemos podido obtener en los tres niveles, así que bueno, hasta el 30 para poder participar de este concurso. Usted como docente responsable, ¿cuál es la estrategia que ha empleado para desarrollar este trabajo aquí en el colegio? Bien, uno es a través de las brigadas de las cuales cada salón tiene su brigada azul y su brigada verde, en las cuales ellos pues no participan recolectando de lo que a diario sacan del recreo, producto del recreo, las botellas plásticas, los tetrapacks y por otro lado es que ellos mismos también en sus hogares están haciendo ya la técnica del segregado y reciclaje para poder luego extraerlos y poder ajuntar. ¿Eso quiere decir que ustedes vienen desarrollando ya, independientemente del concurso, todo un trabajo que busca justamente promover una cultura y conciencia ecológica? Sí, justamente ese es uno de los objetivos más grandes que tenemos dentro de nuestro proyecto educativo ambiental, es sensibilizar y de que ellos aprendan a reciclar, que aprendan a segregar, porque sabemos que uno de los mayores problemas que está atravesando nuestra provincia es el tema de los residuos sólidos, y principalmente de que en esta zona muchos de ellos terminan en los canales de riego, lamentablemente afectando la calidad de agua, del suelo y muchas veces los productos que nosotros consumimos, pues estos residuos sólidos terminan en las chacras, terminan pues no, en los campos de cultivos que finalmente ponen en riesgo a nuestra salud. ¿Y cuál es el premio de este importante concurso que promueve la municipalidad? Así es, bueno, la municipalidad nos menciona en la directiva que hay de premio un gallardete, bueno, un documento de felicitación por parte de la municipalidad, muy aparte de ello que se nos ha informado de que la venta de estos productos van a ser comercializados y lo que se obtenga de ganancias va a ser para la institución educativa, o sea que tenemos bastante beneficio y eso nos motiva aún más. Y bueno, usted me comentaba que también tienen otro importante evento en el que van a participar, que está organizando la Autoridad Nacional del Agua, díganos en qué consiste el mismo, por favor. Sí, en realidad son varias actividades que este mes de diciembre tenemos, por ejemplo, también estamos participando en un concurso de periódicos murales por celebrar, ¿no?, este, un día de lucha contra el SIDA, que es el 1 de diciembre que también estamos participando, y por otro lado tenemos la Caminata para el Día del Agua, una movilización dentro del programa que se llama Los Canales de Riego no son un basurero, que está promoviendo el Consejo de Recursos Hídricos a través de lana, en la cual, pues, nos busca de que los jóvenes participen más, se sensibilicen y a través, ¿no?, de la creatividad que ellos tienen, de repente a través del material reciclable, en la elaboración de productos, de vestidos, instrumentos musicales, ellos puedan salir a las calles, en pasacalles, llamando la atención y un poco llamando la reflexión a las personas, ¿no?, para que puedan participar de este evento y sensibilizarse, como le estoy comentando, ¿no?, sobre el cuidado del agua. Interesante lo que usted nos comenta. Dígale algo, pues, ¿no?, a toda la colectividad estudiantil, este importante colegio, a los padres de familia. Sí, bueno, lo único a pedirles que hay que ser bastante sensibles, sabemos que el tema del agua y nuestra ciudad está muy delicada la situación, debido a la calidad que esta tiene. Sabemos que el agua no se va a acabar, pero, sin embargo, la disponibilidad para el consumo, sí. Cada vez existe más contaminación. Hace poco tuvimos una charla con todos los jóvenes de secundaria, que agujó de Campo Limpio, en la cual nos traía datos estadísticos realmente alarmantes. Nos mostraba que Guaral es la provincia más contaminada de la región y, principalmente, el tema de residuos sólidos, este factor que está contaminando. Me preocupa mucho porque somos capital de la agricultura y no capital de la basura, así que creo que tenemos que cambiar ese concepto y todo depende de nosotros. La actitud, el cambio, solamente es de nosotros. Creo que si sensibilizamos y educamos ambientalmente a las personas, vamos a tener un ambiente mejor y no para beneficio del planeta, porque, finalmente, es una parte abiótica, sino para nosotros mismos, ¿no?